hola qué tal muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo si estás buscando cómo abrir el puerto 44 158 en tu router te voy a enseñar muy rápidamente cómo se hace vamos a coger un emulador de un router este pelín por lo general estos son equipos que los proveedores internet suelen usar bastante vale sin tu router no esté pelín no te preocupes porque la idea es prácticamente similar vale supongamos que nosotros ya tenemos nuestra nuestro minero funcionando y necesitamos abrir el puerto 44 158 que es el que nos exige que abramos desde la web de helium entonces para esto simplemente tenemos que buscar esto es un emulador vale mi router no es te pelín estoy haciendo este ejemplo con este tipo de router porque sé que se pone bastante y se usa en proveedores de internet locales sobre todo vale no un movistar un vodafone que es a nivel de bestia a nivel ellos usan ya otros equipos pero a nivel local los operadores son en usar bastantes estos rutas vale entonces lo primero que tenemos que hacer es saber la ip que tiene nuestro equipo entonces una vez que ya nuestro equipo tenga por ejemplo la 192 168 150 por ponerte un ejemplo para abrir el puerto nos vamos a ir a forwarding y esto en te pelín es así normalmente en la mayoría de los routers de link te pelín y tenda es el mismo vale y nos vamos a ir directamente a virtual servers vale una vez aquí vamos a hot new y nos va a pedir un puerto vale como nosotros queremos abrir el puerto cuadro 24 158 vamos a decirle que este va a ser nuestro puesto y vamos a repetir lo que bajo vale 44 158 aquí pues al ip que le ha dado el router a nuestro a nuestro minero el y un que va a ser por ejemplo la que habíamos dicho antes 192 168 150 supongamos que ya esta es la ip y estos son los puestos que tenemos aquí le vamos a salvar vale una vez queremos salvar lógicamente te aparecerá aquí pero como esto es un emulador no nos aparecerá reflejado pero bueno estos son los pasos que tienes que hacer para abrirlos en en un router de pelín ahora si tienes por casualidad un router micro ti me imagino que con el router micro ti será serás un poco más avanzado y sabrás cómo hacer todos estos pasos pero bueno si es tu caso te vas a ir directamente a ip vamos a cerrar todo esto a ver la consola y será más esto nos vamos a ir ip firewall y una vez que estamos aquí ya bueno supuestamente ya sabemos también la ip de nuestro router no tenemos aquí de hp yo tengo un panzer vale vamos a saber que la ip de nuestro fans es esta que tenemos aquí nos vamos a aquí y bueno ip firewall en el nat en la ventana nada nos vamos al chain destino hecho nada el protocolo va a ser el protocolo tcp nos vamos a destino por qué es el puerto de destino 44 16 158 la interfaz por la que entra vale si en tu caso estás entrando por una por una interfaz de tener pues por una interfaz de internet y después nos vamos a acción y vamos a destino hecho nada la dirección ip de nuestro equipo de nuestro minero y el puerto de destino vale con todos estos pasos ya tendríamos también abierto el puerto 44 158 en nuestro router de pelín o en nuestro router micro ti espero que te haya ayudado si es así te invito a que me dejes tu la y suscríbete aquí a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo